La nueva resolución que se refiere fundamentalmente a la nueva dinámica que queremos darle a los comités de selección de proyectos documentales tiene que ver con que en el INCA no somos los funcionarios, ningún funcionario elige o decide cuál es el proyecto que va a recibir ayuda o no. En general son, en términos, en general no, en su totalidad, quien decide son o jurados o comités. Los jurados son para concursos puntuales que se hacen o temáticos o fundamentalmente es la mecánica que tiene la televisión, las producciones para televisión. En el caso de los documentales hay un comité que tiene representantes de cada una de las seis asociaciones de documentalistas que funciona ya desde hace unos cinco años. Nos hemos dado cuenta, ha llegado un momento en que estos seis representantes que conforman este comité están en estos comités desde hace dos y tres años. Por lo cual, ante el crecimiento, el enorme crecimiento que ha tenido el sector de documentalistas, creemos que había que democratizar este comité y que tendríamos que tener comités que rotaran mucho más, que tuvieran otra dinámica de selección de proyectos, porque además la cantidad de proyectos que se están presentando al año es cada vez mayor. Se están presentando cerca entre 500, 550, 600 proyectos de documental. Esto es una cantidad excesiva para seis personas al año. Finalmente no se termina trabajando de la mejor manera. Cuando yo llegué al Inca se presentaban entre 200 y 250 proyectos, o sea que llegó el momento de dinamizar esto. Y además el sector ha crecido muchísimo y hay un 50% del sector que no está representado en ninguna de esas asociaciones. Por lo tanto decidimos que los comités de aquí en más van a durar tres meses y van a recibir 40 proyectos. Si se presentan en esos tres meses nuevos proyectos, o sea se presentan 60, bueno se nombra un nuevo comité que trabaja paralelo con el anterior y analiza los 40 proyectos siguientes que van entrando. Los proyectos van a los comités por orden de llegada al Inca. Cabe aclarar también, es muy importante, que estos comités no serán elegidos por mí ni por ningún funcionario del Inca, serán elegidos por el Consejo Asesor, el Consejo Asesor del Inca que es quien elige los comités según la ley de cine. Está conformado por un representante de cada una de las provincias, de las regiones del país, o sea que son seis. Seis representantes, uno de cada región del país. A su vez ese representante de la región está elegido por los secretarios de Cultura de las 24 provincias. Ahora este comité va a estar integrado por ellos mismos, o sea por documentalistas, o sea no es un comité de censura. Son documentalistas que también rotan cada determinado tiempo y que saben de lo que están hablando. Nosotros confiamos plenamente en el sector, tan plenamente que yo me limito a firmar lo que ellos aconsejan que yo tenga que firmar. Entonces en esta confianza que le tenemos, en esta confianza que tenemos en el talento, la creatividad, la honestidad del sector en sus realizaciones, es que los comités están conformados por ellos mismos. O sea que no creemos que vaya a haber mayores problemas tampoco, pero nosotros tenemos que tener la certeza de que eso, que terminamos de darle los 200.000 pesos en el caso particular de esta vía, es mucho más dinero lo que se da en otras vías. Queremos que sea lo que se planteó de entrada como planteo general. Sabemos que todo esto sufre modificaciones en el desarrollo de un documental sobre todo, pero quienes van a analizar esto también saben de eso, así que estamos muy tranquilos.